¡Ay, qué lindo! ¡Volver a esta pajarela! ¡Ay, Yuna! ¡Sí, qué emoción! Hola, por favor, Pampita, desfilame. ¿Otra vez? Pero, pero miles, quiero miles. Estoy de vuelta. ¡Ponele la música! ¡Aprovecho! ¡Dale! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué emoción! Busqué lo más lindo que encontré. Vamos y color. Gracias. Sentate. Este vestido divino, colorado. ¿De quién es? De Laurencia 2. De Laurencio 2. Le mandamos un beso a Laurencio. Lo viene en el define y le dije, ¡ay, ese me lo tenés que prestar! Porque me encantó, con volumen, color. Sabes que todos se matan por vestirte, sabías eso. Te aman, te aman. Todos unos genios, los diseñadores argentinos, porque hacen los vestidos más lindos del mundo. Por suerte no hay nada que envidiarle a los diseñadores de afuera, porque hay mucho talento nacional. Eso es muy importante. Bueno, estabas ahí en el bailando, muy relajada, y de golpe Marcelo tiró un... ¡Ah! Ahí están los chicos de corte y confección. ¡Ah! Yo volví a llegar y dije, ¡qué lindo! Bueno, dice Marcelo, hay que hacer el vestido de novia. Y ahí empezó toda esta aventura que estamos transitando con mucha alegría y mucho amor. Y bueno, ¿y vos qué sentiste cuando te lo dijo en el momento así? Pero qué maravilla, qué suerte, porque me ayudan un montón para ver qué me gustaría, qué no, qué puedo tener para más tarde. O bueno, alguna novia en su casa también, ¿viste? Dice, ¡ay, esto me gusta, esto es nuevo, esto no me habría animado! O esto, sí. Así que va a estar bueno. Yo estoy pensando en vos y digo, este es tu segundo casamiento. Sí. El segundo casamiento te toma con un amor que llegó a tu vida, que me imagino que ni te lo esperabas. No, ni me lo esperaba. Ni te lo esperabas. ¿Y cómo llegó a tu vida? Llega así el amor, uno no lo planea, aparece de repente. ¿Cómo lo conociste? Las historias de amor son así, pasa, es algo mágico que sucede. ¿Lo conociste en...? Así como para saber así... No, era muy amigo de una de mis mejores amigas. Ajá. ¿Y ya se conocían ustedes? No. Qué loco eso, era el mejor amigo. No, y una amiga de toda la vida además. No, nunca nos cruzamos, hemos estado en las mismas fiestas, pero nunca nos vimos. ¿La primera salida cómo fue? ¿Él te invitó a salir o fue relajada que se conocieron así? Relajado, sí, muy relajada. Todo muy relajado. No, porque hay que estar con Pampita, yo no te quiero decir. Digo, es Pampita, todo bien, ¿no? Con él, por supuesto, pero digo, sos una mujer hermosísima, tenés una carrera, sos emprendedora, o sea, vas muy para adelante. Tengo mucha fuerza con muchas cosas. Con otras no, soy más frágil de lo que la gente se imagina. Pero con el tema del amor me arriesgo, me gusta vivirlo, disfrutarlo, dar todo. Él tiene hijos, ¿no? Sí. Contame cómo se llaman y las edades de los hijos de él. Ay, yo, viste, los cuido un montón a sus hijos. Bueno, tienes dos hijos. ¿Te llevas bien con ellos? Por supuesto, sí. Sí, porque son hijos del corazón que van a formar parte de mi familia. Es muy importante el tema de la familia que ahora es ensamblada. Como el nombre ensamblado a mí no me gusta, pero bueno, son dos familias que se van a conocer también. Cuando uno tiene hijos, si la otra persona no te ama con tus hijos, o si yo no lo amara a él con sus hijos, y mi corazón fuera lo suficientemente grande para amarlos a los tres, no los podés. No podría funcionar la relación. Y eso me parece que los dos lo teníamos muy claro. Y nos unió mucho ver que teníamos mucho amor para dar. Por lo que me contás, me imagino, fantaseo, muchas salidas familiares que han tenido. Hay muchas salidas, mucho en dos autos porque no entramos, porque somos muchos. Sí, y buscar cosas que a pesar de las distintas edades nos gusten a todos. Bueno, nosotros no lo conocemos a él. ¿Cómo es él? A mí me encanta que no lo conozcan. Me encanta, me encanta que... Pero, ¿cómo es una palabra así como virtud de siempre, decime? Una virtud que vos digas, esta virtud es una de las que realmente me conquista. Tiene mucho amor para dar. Y se notan todos los detalles que tiene ese amor para dar, para conmigo y para con mis hijos. Y tiene los mismos sueños que yo, y las mismas ganas de las mismas cosas. Y todo es muy fácil y sale muy fácil. Y principalmente que puedo ser yo misma a su lado. No tengo que ponerme en una posición de una novia hermosa, divina, constantemente. Entiende mi rol de mamá, entiende mi trabajo, me respeta mucho, me deja ser. Esa comodidad, esa libertad, la valoro un montón. Qué importante que te dejen ser y que te respeten y que te quieran. Y que después con eso todo, 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 todo va. Así como yo respeto que no es de este medio, que tiene otras cosas. Y que cada uno tiene su mundo, pero que cuando estamos juntos, tenemos un mundo propio los dos. Es muy importante.